Empieza lo mejor, no le entierres rojo que te cojo pues soy tu terror Tú dices que eres la voz del jargón, tu segundo, tu tercero, va de mayor a menor Ya, 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 que también es pequeño, no, 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 no cumple esto Date cuenta que tal vez ya te diseño, yo soy tu terror y tu pesadilla viene en tu sueño Go, 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 como eres un cojudo, con mi flow, 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 la verdad lo pongo en nudo Es un test, 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 es un puto testarudo, mira como batallo con el puto tartamudo Eres mi pesadilla, esa es la realidad, incluso te lo digo con mi capacidad Tú eres mi pesadilla carnal, porque tú me ganas en mi sueño, yo en la vida real En la vida real, sin las adicciones, la vida real, y te sueño sobre tus dimensiones Tú eres un duende sin cojones, que se siente que rojo te ha quitado todos tus colores Te lo celebro, pero yo no he puesto rojo, si siempre dijeron negro Señor, yo he puesto con el tiempo y calma, apuesta en ajedrez, pero yo me voy tu dama Ey, en serio yo te callo, que se siente que en el polideportivo no eres el caballo Además, ¿qué vas a decir? ¿Cómo hablas de sueños si tienes parálisis antes de dormir? Antes de dormir en esta pista, y luego se cree como un artista El alfilo está el caballo en la pista, hablas de negro, porque tú eres racista No soy racista, soy solo la persona que fluye en una pista Él piensa que la base se porta como alquimista Pero parece que tu mente no está capacitada, no está lista Mi mente no está lista, y aun así mi bro es mi pro para tener la conquista Tú no eres un rapper realista, soy como Terminator hasta la pista Tengo la adicción, tengo la emisión, y tengo el rap por parada, tengo una visión ¿Qué te dice el rap? En precaución, no es pez Pruebo lucho un soccer sin un tiburón Te pego en todo lo que siento, dejé la vida y la verdad por todo lo que tengo Me cansé de las personas que me hacen perder el tiempo Yo solamente vengo acá para sentirme contento Para sentirte contento, lo siento nene, pues te voy a matar de este movimiento Tú eres el pez, porque eso te apetece, tu época se acabó en el 2013 En el 2013, que no cicatriza, pero tú que espero, que ya aquí comprendas Yo me retiré, que espero que aprendas, que muero como leyenda en esta hacienda No vas a morir, no me vas a responder, ya me puse hoy los huevos ¿Qué chucha van a hacer? Yo toco todo lo que diga, pero almonos te ven reventar ¿En qué momento van a gritar? Tiempo, 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 está loco Tiempo batería, ok Hermanos, contemos y gritemos para el jurado del jurado 3, 2, 1, sale Un aplauso para Rojo y para...